Estás viendo Baby First en YouTube. Esta noche es la noche de nuestro maratón de baile Shushi en Parque Almohada. Allí es donde Shushis de todo Shushi Bay bailarán al ritmo de la música de Duke Shushington y la orquesta de jazz de Shushi Bay. ¿Por qué no nos acompañan? Después de todo, desde Shushi Bay es Shushi Bay Baby. Shushi Bay Shushis de todo Shushi Bay Shushi Bay Baby En especial le gusta cuando su abuela, su abuelita, le canta antes de ir a dormir. Intento pensar en una buena canción para ponerla en el sueño de Lupita. Habla Charlie Luna en la radio de Shushi Bag FM Luna Aquí están los soñadores con una canción que es muy linda Hacemos la luz un beso y a dormir para sus sueños de Shushi Bag Buenas noches, las estrellas brillan a la hora de dormir Pronto amanecerá Es hora de dormir, a cepillarse bien Tomen un bocadillo que puedan comer Apagamos la luz un beso y a dormir para sus sueños de Shushi Bag Buenas noches, las estrellas brillan a la hora de dormir Pronto amanecerá Es hora de dormir, a cepillarse bien Tomen un bocadillo que puedan comer Apagamos la luz un beso y a dormir para sus sueños de Shushi Bag Bueno, Shushis, ¿alguien me puede decir qué significa la palabra mágico? Seguro Mágico es algo genial que sucede, pero que nadie sabe cómo Maravilloso, estrechita, muy bien ¿Alguien me puede dar más ejemplos? Ronquido Cuando un mago hace desaparecer a una persona en el aire Oh, me gusta ese ejemplo Pero, ¿qué hay de hacer sonreír a alguien? ¿Qué tiene de mágico eso, señorita Astrid? Bueno, vamos a descubrirlo Creo que la bibliotecaria de la escuela Wanda Titilante está fuera de la puerta Snoozles, ¿puedes traerla al aula por nosotros? Oh, seguro, señorita Astrid Hola, Wanda Quería agradecerle por el trabajo genial que hace en la biblioteca de Shushi Bag Bueno, de nada, señorita Wanda, no se mueva ¿Ven, Shushis? Miren esa gran sonrisa en la cara de Wanda La hice sonreír con solo darle una felicitación Hacer sonreír a alguien es tan fácil como hacer magia Habla Charly Luna en la radio de Shushi by FM Luna ¿Quién está haciendo sueños? Los Shushis, por supuesto ¿Quién hace sueños para ti? Y para mí también Perfectos suelen ser ¿Quién los envuelve con amor? Para soñar con ellos hoy Haciendo sueños para ti Los Shushis los hacen muy bien Lo mejor es que gratis son Tan solo tienes que ir a dormir ¿Quién hace sueños para ti? De forma especial Que puedes disfrutar ¿Quién los envuelve con amor? Para soñar con ellos hoy Haciendo sueños para ti Los Shushis los hacen muy bien Lo mejor es que gratis son Tan solo tienes que ir a dormir Haciendo sueños para ti Los Shushis los hacen muy bien Lo mejor es que gratis son Tan solo tienes que ir a dormir ¿Quién hace sueños para ti? De forma especial Que puedes disfrutar ¿Quién los envuelve con amor? Para soñar con ellos hoy Hola a todos Capitán Bostezo Aquí en la cubierta de mi buque de sueño Para darles otro consejo Shushis by para la hora de dormir Asegúrense de que su habitación Este fresca, oscura y silenciosa Y traten de ir a la cama A la misma hora Todas las noches ¿Qué cosa? ¡Miren la hora! Debo zarpar y vigilar Las estrellas fugaces de esta noche Shushis by Y buenas noches Mira hacia el cielo Elige una estrella Y pídele algún deseo La estrella enviará Tu deseo a Shushis by Los Shushis lo harán realidad Los Shushis llenarán de magia tus sueños Con mucho cuidado y amor Envuelven tus sueños Para que sueñes hoy El tren de Shushis by Los traerá Si mira hacia el cielo Elige una estrella Y pídele algún deseo La estrella enviará Tu deseo a Shushis by Los Shushis lo harán realidad Los Shushis llenarán de magia tus sueños Con mucho cuidado y amor Envuelven tus sueños Para que sueñes hoy El tren de Shushis by Los traerá Si mira hacia el cielo Elige una estrella Y pídele algún deseo La estrella enviará Tu deseo a Shushis by Los Shushis lo harán realidad Ese fue todo el Shushis by Baby de hoy Así que sueñen lindo Y hasta la próxima Shushis by y buenas noches Shushis by y buenas noches Shushis by y buenas noches Shushis by Digo oh la la Shushis by Digo oh la la Shushis by Shushis by